Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Protato, espero que disfrutéis, si yo soy de Pochinsite antes de que me veáis, ya sabéis que le den like y suscriban al canal, si les gusta el contenido lo traigo y bueno, deciros que tengo la voz un poco tomada porque es muy típico de aquí de Reino Unido, hace un clima malísimo me he puesto malo con la garganta y bueno, también deciros que no puedo subir Protato desde hace algo de tiempo porque por algún motivo desconocido, cuando yo abría el juego con el programa de grabación abierto el juego se cerraba a los 10 segundos y si cerraba el programa de grabación podía jugar a Protato así que era algún conflicto, no se ha actualizado todo el sistema y aún así me seguía dando fallos y estaba ahí tocando un montón de cosas y parece que algo ha funcionado, así que no voy a interrogar si está funcionando o está funcionando, entonces a ver, quiero subir el personaje del médico porque me parece bastante interesante, aquí dice que tiene 200% de velocidad de ataque y con armas de clase médica 5% de recuperación de PS, se duplica la recuperación de PS más 5% de recolección y ahora los negativos son menos 100% de velocidad de ataque y armadura, modificaciones se reducen en 50% vale, entonces, bueno, te lo vamos a seleccionar entonces, este personaje con las armas, con estas dos armas médicas la velocidad de ataque es bastante alta, pero si tú coges algún arma que no sea médica se te aplica la penalización del menos 100% de velocidad de ataque, es decir, que te obliga sí o sí a jugar con armas médicas, así que vamos a hacerlo y como con este personaje nunca he jugado yo ningún nivel de esto, vamos a empezar por el nivel 0 y a ver hasta donde llega, a ver venga, hostia, pues sí que pega, hostia, pues sí que revienta este arma, ¿no? y aparte está disparando súper rápido o sea, qué bueno bastante, bastante bueno, me encanta, me encanta de momento me encanta la velocidad de ataque tan buena que tiene joder, pues sí que ataca rápido, a ver velocidad, robo de salud vamos a quitar, vamos a ponernos robo de salud y ahora, también es cierto, cara, por cada arma que yo tenga aquí que sea médica, me da más uno de recuperación de PS porque es el arma en sí vete por aquí a la derecha te pone arriba dos armas, más uno de recuperación, más tal, así y con las tijeras también vale, no estoy contando nada vale, voy a ponerme más alcance y no me está tocando ningún arma médica pues tenemos un problema porque yo normalmente cuando estoy jugando fuera de cámara para ver cómo es el personaje y demás pues me tocaba ahí tres o cuatro armas vale, a ver, de momento como tenemos vale, lo recuperamos bastante rápido eso parece, ahora mismo bueno, pues están tan mal a ver, eh, velocidad recolección recolección tenemos siete vamos a ponernos velocidad y ahora vamos a ponernos esto que le quito menos 5% al precio de tal vale por cierto, me encanta ahora que te digan algunas opciones los materiales ah, y las armas también me dice, esta arma ha causado 125 de daño durante la última oleada me gusta eso tío, me estoy veniendo oh, por fin vale y la torreta me la llevo también y menos 2 de robo de salud menos 2 de recolección no, no me lo puedo permitir ahora vale mira, habéis visto la recuperación de peso ha subido en 1 ¿ves? porque tengo otro arma de esta así que nada, vamos al lío vamos a que reventar unos cráneos a ver joder, llevaba una gana de subir Brotato al canal macho y qué casualidad bueno, con el House River también tuve algún problema pero pero se solucionó solo en plan el juego no cargaba reinicié el ordenador y y justo con el programa de grabación ya me funcionaba pero con Brotato es que no sé es que no sé qué es lo que ha pasado con Brotato pero con Brotato nada, nada, vamos y mira que actualicé la gráfica y todo pero así que nada vamos a subir, ¿no? suerte necesitamos suerte y la armadura me quita una es decir, si yo pongo esto no me va a dar una armadura me va a dar 0,5 ¿por qué? porque tengo la vamos a repetir una vez vamos a poner la agilidad es porque aquí dice que la armadura las modificaciones se reduce en un 50% así que es lo que hay vale otro más otra pistolita más la torreta me le dio la ingeniería para la torreta y de aquí más 2 PS máximo más 5 de daño pero me pone más 5 de enemigos esto no, lo voy a dejar así y esto sí lo voy a poner lo de la lengua la ingeniería vale bueno, nada vamos a ver me gustaría ver el que pensar es que Brotato es así es decir te puedes tocar las partidas perfectas donde todo lo que tú necesitas te aparece o lo mismo o lo mismo no por eso es una lotería este juego porque te puedes tocar puedes llegar a la partida 10 o bueno o 18 con las armas ya en rojo porque no para de tocarte tus armas en el color que tú necesitas y otras veces no vale cuidado ahí no me ha dado tiempo de recolectar esa experiencia más 8 recolección menos 1 daño cuerpo a cuerpo no porque necesito daño cuerpo a cuerpo alcance agilidad daño recuperación de PS voy a poner el daño vale ahora me subo esto que mira ya me he recuperado 3 vale voy a poner esto también y ahora esto cuánto va 4 bueno más 5 de PS máximo menudo de recuperación no mira arbolito y mina ah bueno pues mira la mina me la guardo ahí joder tío no me está tocando ningún arma bueno tengo 3 pero como he dicho las veces que he estado fuera de cámara echándole un vistacilillo a esta altura tenía por lo menos también el la tirita porque si o si me he dado cuenta en este juego que mola tener armas de daño lejano bueno daño a distancia pero también mola tener un par de armas de de distancia de cuerpo a cuerpo porque ya hemos visto que muchas veces cuando empiezas mi vela a subir empiezan los enemigos a a llegar a alguno de ellos a llegar a tener contacto físico contigo entonces siempre mola que tengas también un arma cuerpo a cuerpo para para reventarlo pero bueno vale mira por lo menos digamos oh dos cajitas velocidad de ataque como andamos bueno lo voy a subir porque me da igual porque la velocidad de ataque con estas armas médicas no me afecta 5 de pesas máximo no lo voy a reciclar a ver el daño elemental velocidad robo de salud velocidad vamos a subir una agilidad también oh mira que bueno conecta médica minas y esto no lo voy a tocar bueno quizás si lo voy a tocar me voy a quitar bueno me he quitado alcance pero bueno mira por fin las tijeras médicas bien vale pues nada poquito a poco vamos remontando a ver a ver si me tengo por aquí algún arbolito que pueda agarrapiñar oye macho aquí en Inglaterra ahora por el tema de la granta estas semanas estas dos o tres semanas que desde que he vuelto normalmente a lo mejor de noche cuando bueno cuando voy a trabajar a las cuatro de mañana hace menos tres menos cuatro grados y de día de día a las tres de la tarde pues se supone que tiene que ser la temperatura más cálida a lo mejor tienes un grado dos grados tres grados a lo sumo entonces claro luego entras en las tiendas o entras en la oficina está la calefacción la gente pone la calefacción a toda pastilla luego sale y claro hace un frío del copón y siempre me afecta la garganta macho la gente con las tonterías de a ver daño cuerpo a cuerpo me lo voy a subir pues lo siguiente sería subirme daño a distancia y macho yo soy con la gente le digo coge tío la tontería esta de subir la calefacción y todo y y a la gente le da igual vale otra pistola médica me gustaría tener al menos dos o tres tijeras mira otra pistola médica vale uy esto me gusta a mi también la toaleta incendiaria yo lo que haré si me toca otra tijera pues esta y esta la junto y ya puedo tener una tijera más normalita a ver ahí está venga porque yo la primera vez que jugué el personaje del médico lo que hice fue empecé a comprar escopetas y demás y digo bueno no pasa nada aunque me quite un poco de aunque me quite la velocidad de ataque pero bueno estará bien tenerla y lo no es que este personaje está hecho para que juegues con todo lo de que sea el médico a ver no me ha tocado nada en este en este arbolito cosa que estoy bastante triste estoy bastante triste esto vale venga a ver me lo llevo todo a ver me estoy dando cuenta de que me sube la vida bastante rápido aunque no esté comiéndome nada alcance más uno de daño a distancia me vendría bien y me quita alcance bueno ahora que tenemos aquí mira aquí me da más uno pero vamos me subiría la agilidad o daño cuerpo a cuerpo me subo daño cuerpo a cuerpo bueno dan moradito a ver me he puesto otro de esto me subo esto me compro la torre de encendiaria que esto es más que nada que recupera más uno de PS con cada consumible más árboles agilidad no me lo voy a quitar la agilidad pues mira vea aquí hay dificilación de consumibles más uno experiencia de 10 más 15 precio de los objetos menos 15 árboles 3 que por cierto a ver un momentito aquí lo que te dice es no no te dice nada bueno mira otra pistola médica vale tío no me gusta que no me hayan tocado tantas tijeras tío me gustaría tener ya a mi me gustaría llegar a la oleada 10 por lo menos con con 2 o 3 tijeras quizás 2 mejor para tener más ataques a daño a distancia pero claro luego cuando los enemigos se te acercan o están cerca y demás a ver venga me voy a poner el arbolito vale a ver si miran me sube bastante rápido la vida cuando estoy utilizando las armas médicas pero me tendré que subir más me tendré que subir más todavía vale a ver mira unas cajas menos mal vale cuidado con los grandullones aquí más o menos por lo menos tengo aquí todas las torretas haciendo pupitas me quiero llevar ay no me he podido pillar el arbolito ese vale uy esto no me gusta a mi lo de empezar la oleada 10 con 1 de peso solamente no hostia que hostia agilidad daño elemental daño cuerpo a cuerpo pues me voy a subir la agilidad que me puede salvar el culo más 2 de daño a distancia vale si me lo voy a subir venga otra pistola médica vale ya por lo menos ya tengo una pistola en azulito vale ya tengo otra pistola en azulito wow esto me interesa más 3 de daño vale más 3% de daño esto me interesa y me está diciendo que no me va a tocar ninguna hostia más 12% de daño menos 12 de alcance me voy a quitarle el alcance y me voy a subir el daño porque claro este más 3% de daño final de la oleada no es lo mismo que se base en 18 que en lo que le vaya a subir yo que sería a ver que me he levantado la siesta sería 28 que sería 30 vale mira otra pistola que me la llevo esto también me lo llevo vale pues nada aunque me gustaría eso tenerla por lo menos la tener por lo menos la chisma esta por lo menos tener dos tijeritas pero bueno tampoco me puedo quejar de momento estamos repartiendo bien a ver por cierto le puse que se me viera que me resaltara el personaje es decir que la cosa de abajo azulita el aura de abajo de las piernecitas es como que me resalta pero claro luego cuando hay un montón de enemigos y hay un montón de bolas rojas de mal no se ve nada así tengo que hacerle tengo que tocar algo en los ajustes o algo uy 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 ah mira ya me he cargado el enemigo de las caitas oye las armas estas médicas hacen un daño con la habilidad esta de más de 200% de la velocidad de ataque hace un daño descomunal hace un daño que da miedo tengo que subir también los puntos de PS tengo que subir un montón los puntos de PS no porque si bueno 5,5 de agilidad me quita el cáncer vale me lo voy a poner armadura me quita daño no precisión de ataque suerte armadura agilidad vamos a ponernos suerte y uy me voy a subir el alcance al máximo ahí está bueno al máximo no pero me lo voy a subir vale abrimos esto esto dice 60 y con esto serán más de 60 exacto 125 me he sacado solamente en esa vale esto de daño repeticiones y pongo un robot que ralentiza a los enemigos cercanos también me lo llevo más 20% de probabilidad de causar 1 de daño de enemigos vale esto siempre me ay no me cago en 10 me he equivocado de botón tío yo eso siempre lo pillo y joder que inútil acabo de ser tío eso te puede salvar el culo cuando hay un montón de enemigos tío y voy yo inútil de mi y joder se me ha ido la pinza pues estaba yo diciendo no tengo que comprarme eso va en mi mente y no pues le voy a dar a tirar otra vez que inútil estoy hecho vale pues nada todo para dentro mira por lo menos ya tenemos 23 de vida por lo menos me da ahí un poco para por si me atacan o recibo varios ataques seguidos que no sea tan tan malo a ver me voy a hacer con la experiencia mira otro abulito joder tío no me está tocando ninguna caja que necesito que me toquen cosas interesantes no me gusta el 100% muchas de las cosas que tengo ahora mismo del personaje puesta podría estar podría tener mejor personaje mejores armas o mejor nivel de armas mejor dicho pero bueno no nos vamos a martirizar aquí me quita suerte me sube no no la suerte la necesito la armadura y el daño no a ver me puedo subir agilidad ingeniería velocidad vamos a subir velocidad probabilidad de crítico vale me voy a poner esto aunque me quite 4 de crítico ah un 4% de crítico pero claro me da más 3 peces máximo más 3% de daño monodo armadura más 3% de velocidad así que me lo voy a subir y no me está tocando ningún arma más el efecto de que monodo se propaga más 8 de peces máximo más 3 y me quita su pero esto está esto está chetado me quita suerte es que no quiero recuperación de ps más 3 vale venga me lo voy a pillar no tiene que haber hecho más 5% de recolección menos 5% de enemigos vale y no me está tocando ningún arma más tío de a que necesito médica no pues mal vamos porque es la oleada 11 y aunque las armas ahora mismo están bastante bien ya luego más adelante con el jefe y demás necesito necesito tener las armas buenas ya esto es lo que pasa en el juego que no hay dos partidas iguales que vas por una estrategia y de repente tienes mala suerte que no te toca lo que necesites este juego de la la táctica vale vamos a ir por la otra caja uy a por la otra caja por el otro algo que he visto yo aquí vale mira que hay otro rolito vale me llevo toda la experiencia a ver bueno 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 que ha pasado ahí que me han hecho daño ya sé que tengo arriba lo de la torreta que me da vida pero mira hasta aquí de todas formas ahora mismo no tengo daño pena venga ahí está hemos sobrevivido a ver dice no voy a traer material pero no no me voy a quitar poco robo salud recuperación de ps más 4 me lo voy a subir vale vamos a subirnos esto lo de la recolección por fin una tijera ay no me cago en 10 tenía que haber ay que inutil soy tío a ver que iba a hacer yo un momentito a ver quiero mirar cuanto me ha subido ya estadística obtenida más 6 en el porcentaje de daño vale mira como quiero tener otra tijera aparte de la que tengo voy a poner esto aquí he juntado 2 de esta ahí está y a ver menos 5% de daño esto no me vendría nada mal porque aunque me quita porcentaje de daño luego esto me va a dar más 3% de daño mira al final me acaba de subir 6 puntos el daño y a esto me quitaría menos 5% así que no está mal aun así saldría que he ganado 1 de daño cosa que no está nada mal vale a ver a ver que estoy mirando por aquí yo estoy mirando a ver si me quedo aquí quieto me puedo hacer daño desde aquí pero me voy a mover para ver si hay algún arbolito míralo arbolito vale me llevo esto de por aquí y ahora que ser todo lo que yo quiero ahí está otro arbolito más que me lo llevo también ya ves bueno estoy grabando esto el viernes que esto lo veréis también el viernes por la mañana así que a ver que plan de tener para el fin de semana yo he quedado con una gente que conozco y demás pero vamos que estaré un rato por cumplir por ir y que me vean la cara no por otra cosa y poco más a ver hostia otro de este uy no pues si mira me voy a subir crítico y me voy a quitar más 3% de daño porque es tontería porque esto lo voy a subir de todas formas recogemos agilidad daño no me voy a subir la agilidad es decir que ahora mismo tengo 2 de esto alcance provocación de quemadura colección de materiales claro es decir que ahora subiría esto más rápido vale no me está tocando bueno si mira lo de la hucha más 20% de tal esto no me voy a subir porque le da a los enemigos velocidad aunque yo tengo 15 pero no me conviene otra torreta no me gusta no me está gustando esto tío de que tenga tantas armas grises yo que me veo un momentito el porcento de daño está en 34 a ver vamos a seguir vamos a echar unos ahora como tal va la cosa a ver 1100 1200 1600 1100 2000 1700 oye bastante bien hacen bastante daño las armas pero claro me gustaría subirlas de de nivel las armas bueno de nivel de de colorcito bueno si como subirlas de nivel ustedes me entendéis vale a ver si ahora vamos por aquí de momento las torretas están muy bien porque me ayudan ahí a hacer de las mías vale encima tenemos hasta minas y todo decir que que viene bien que por lo menos yo esté por aquí para cuando llegue el jefe si llego al final que esté yo por aquí dando vuelta y que por lo menos los enemigos estén sufriendo daño pasivo y bueno eso me salvaría un poco vale venga por aquí nos vamos vale bueno no va mal el nivel bueno es que claro al tener tan poca vida me baja bastante peligrosamente hacia tal a ver más 2 de daño de distancia no uy mira daño de distancia si me acabo de dar aquí vale recuperación de ps no estaría mal daño cuerpo a cuerpo no me he subido daño de distancia que no tengo apenas ay mira espérate 40 es decir hemos subido 6 puntos bastante bien eh mira otra pistola médica vale uy joder pensé que esto era una pistola médica vale uy mira bien otro de estos menos mal y fu que ya vamos por la oleada 14 y mira las armas que tengo no estoy 100% contento con esto pero bueno uy los drogos alienígenas muy buenos esto causa 27 de daño 50% de daño alrededor vale si me lo llevo escopeta subfusil no vale me voy a llevar esto más 3 ps a ver cuánto tengo ya la misma recuperación de consumible no esto no me interesa adiós tío porque me sale lanzallamas si no ay que putadilla me está tocando las armas que las armas para subirlas de nivel tío ostia cuidado que vienen los chujitos o esto que esto como no te los cargue se empiezan a poner se empiezan a lanzar bueno se empiezan a juntar a lanzar bolas rojas y te la lían espalda porque llega un momento en el que lo único que ve son bolas rojas venga ahí están todos muertos mira ya empiezan a haber bastante bolas rojas cosa que no me gusta venga chiquitos venid para acá que os voy a reventar todos los gorditos estos que son los que echan los enanos estos que más de una partida la he perdido justamente por eso por las tonterías de los enanos estos venga cuidado ahí que me han pegado varios bolazos ya o eso creo que no puedo estar mirando la vida y los personajes y demás cuidado 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 que estamos al 8 he visto he visto ahí el pánico he visto ahí he visto ahí la muerte hubo un momento en el que me quedé a 8 de vida velocidad de ataque vale pues me la he subido también velocidad de ataque va vale no la velocidad de ataque no bueno en el fondo me da igual la velocidad de ataque no no me voy a subir la velocidad de ataque es que me acabo de dar cuenta que la velocidad de ataque no me hace falta y esto tampoco así que me voy a subir los PS máximo mira otra torreta y tío que pasa aquí con mis armas tío vale esto si me gusta cada doleada anula el daño de un golpe que reciba vale vamos a tirar una vez más hoy por fin ay no pero claro no pues mira lo que hago combino estas dos tijeritas y me pillo esta y ya lo tengo ahí vale bien 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 ya voy subiendo por lo menos el nivel de las armas creo que yo buscaba vale por lo menos me he cargado ahí un montón de los chiquitillos estos que tiraban las bolas pero aquí las únicas bolas que quiero ver son las mías ahí está bueno bueno ha sonado bastante bastante ha sonado bastante raro lo que acabo de decir de las bolas pero ustedes me entienden me refiero a que las bolas me refiero a las bolas mías en el juego no me refiero a la vida real me refiero a la bola que tira mi personaje de la habilidad de suya ha sonado ha sonado me he quedado durante dos segundos pensando hostia acaba de sonar un poco raro la verdad vale cuidado con los niños estos tira bolas que me las limpa mira 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 las de bolas que hay ya por todos los mapas venga vale me sube bastante la vida lo que pasa es que aquí como te pegan varias tortas seguidas o te peguen mucho daño muy enseguido no te vale para nada así que tengo que subirme vale mira el alcance el alcance lo tengo al 55 me lo subo a ver suerte armadura recolección velocidad ataque vale recolección está bien suerte tal armadura vale que me subiría más uno aunque sea solo más uno y esto no entonces subiría esto subiría esto le da anular el daño de un golpe que recibas bien otra tijera ay no bueno si espérate mira hubiera molado que hubiera sido de alguno de estos dos colapos mira voy a hacer una cosa vamos a combinar esto me voy a pillar esta tijerita hostia la tijerita morada vale tengo vale esto si me voy costando más vale la torreta láser la bloqueo tiramos una vez más una vez más eh vale bloqueamos esto y nada nos vamos vale mira después de por un momento tengo una arma roja y ahora tengo tres tengo tres tijeritas tres tijeritas y tres pistolas que no están mal no están mal pero bueno ahora lo que me queda es subir todas las armas que tengo a subir las de nivel vale nos metemos por aquí yo escuchando sigo sin entender los ruidos de Titi sigo sin entender que es lo que que son los enemigos estos rojos lo que me dan el ruido de Titi vale esto un montón de puntitos vale a ver que no me estoy dando aquí de misa a la mitad es que lo único que veo ahora mismo son enemigos a mansalva oye bastante bastante bien diría yo ¿no? bastante bien los enemigos esos tochos me han tocado no me han hecho pena nada uy otra vez más los de los ojitos vale lo recogemos daño de la explosión pues lo voy a recoger que es gratis lo único que veo yo quiero es mirar una cosa que es lo que era tío ah esto es lo que yo quería daño causado 3300 vale ha merecido la pena vale vamos a tirar una vez más uy otra tijerita bien 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 me gusta me gusta a ver por cierto colección de consumir más uno hostia otra torreta vale pero espérate me voy a pilla esto primero para que me ay no joder yo y mis matemáticas vale por lo siguiente va a ser otra torreta médica hostia oleada 17 ojo ojo oleada 17 podría tener mejores bueno podría tener las armas más subidas de nivel si pero bueno a falta de pan buenas son tortas por lo menos tengo ya algunas armas subidas menos mal bueno voy para acá para cargarme al gordito este ahí a su hijo y a su descendencia bueno bueno que usted me ha pegado ahí no quizá me tendré que subir claro es que mejor es que hostia es que no vean me ha pegado una galleta me ha dejado gritando vale ahí hay hay que se me escapa el niño el hijo del gordito ahí está antes de matar al gordito ese famoso vale a ver venga me lo llevo todo no con lo bien que iba hostia me lo he que me ha matado tío bueno venga vamos a reintentarlo otra vez que me ha matado tío hostia tío pero que es lo que me ha matado que es lo que me ha matado men hostia hostia que chungo tío que es lo que que es lo que me ha matado vale a ver yo quiero inventarnos agilidad armadura suerte no aguane agilidad de momento vale mira vea aquí ahora la primera me toca esto me toca lo otro mira otra pistola médica ha visto lo que no me ha tocado antes ahora me lo ha tocado en la primera oleada vale bastante bien fíjate en la primera oleada yo voy con dos armas extras ahí está y es que mira el daño que hace la jodida pistola médica ahí vamos uy uy estoy viendo aquí el arbolito vale a ver recolección daño tendría que subir recolección diría yo aunque tengo ahí lo del arño pero bueno lo de los árboles me lo voy a poner ya otra pistola menos mal y ahora me falta tijeras ya empezamos daño elemental daño elemental a mi eso me da igual así que voy a bloquear esto también porque me da más 10 de suerte vale cosa más rara tío las veces que estás grabando bueno grabando las veces que estás jugando con este personaje fuera de cámara fuera de grabando y demás tío me tocaban siempre también 50-50 tijeras y pistolas de estas pero no sé qué está pasando aquí qué pena con lo bien que iban a otra partida tío aunque bueno sí es cierto que para el nivel ya para la oleada en la que estaba el nivel de mis armas de muchas de mis armas no eran las recomendables todo hay que decirlo pues el resto sí que iba bien quitando las armas daño cuerpo a cuerpo recuperación de PS me voy a subir daño cuerpo a cuerpo ahora mismo me voy a subir el alcance vale entonces ahora tenemos otra pistola subo esto más 10% de suerte menos uno de daño elemental ah que no tengo que no tengo plata para eso vale y lo de las quemaduras también me lo voy a pillar y de aquí pues nada más uy esto sí esto sí eh a ver sí no voy a gastarme más puntos para que me toque una cosa más que me puede salir bien o no vamos y así ya vale eh a ver aquí hay un arbolito aquí arriba bien 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 oh mira una caja vale me la llevo uy aquí hay dos árboles más vale a ver cómo puedo hacer yo esto estoy pensando qué estrategia voy a seguir pero claro es que aquí estrategia no puede no puede ver mucha porque si yo sí estoy capado a las armas médicas pero a ver recupera más dos de ps con consumible me quita dos de agilidad menos dos por ciento vale me lo llevo porque así por lo menos por lo menos de tu por lo menos consumible más dos y ahora robo de salud armadura pese máximo me voy a subir el robo de salud porque también el robo de salud implica que las pistolas estas también hacen más a ver me subo esto me sube la probabilidad de causar más dos veinticinco de daño tal lo de la quemadura esto también me lo bloqueo y ya no me está tocando más uno de armadura más uno de ingeniería esto también me lo guardo aunque me dé cero coma cinco pero pues si me subo uno más de armadura por lo menos tener algo allá o quizás no o quizás tendré que subir mejor no mejor me voy a subir alguna habilidad que ponga más dos de armadura porque así sé que mínimo me va a dar una es que claro si me subo eso me va a dar cero coma cinco tampoco creo que cero coma cinco aquí vaya a suponer una diferencia si lo vamos a hacer así venga a ver vámonos por aquí vale ay ay que me quiero pillar los puntos máximos puntos vale bueno ciento tres y cuatro no está nada mal recolección daño cuerpo a cuerpo armadura mira a ver bueno podría subir uno de armadura ahora mismo que me daría cero coma cinco más cero coma cinco que vaya a subir yo ahora sí sería uno de armadura vamos a subir una velocidad dado suerte nos vamos subiendo suerte veis ahora sería uno claro exacto está bien y ahora subimos la habilidad esta de causar daño al enemigo esta cual hay quince por ciento de probabilidad de causar cinco claro esta me sube la probabilidad pero me quita el daño vale y esta hace veinticuatro ha hecho ya veinticuatro hostia una pistola pistola ya azul vale me sube ingeniería más dos de un menudo daño elemental esto me lo voy a poner así voy a subir lo de la quemadura a lo mejor a ver alcance propagación de quemadura lo voy a poner más que nada porque así los otros enemigos se van haciendo daño vale bueno por lo menos ahora mismo tijeras no me han tocado ninguna me gustaría que me tocara ya digo que me gusta siempre ir con algún arma cuerpo a cuerpo para así cuando los enemigos se me acerquen poder tener la habilidad bueno la habilidad la opción de poder defenderme pero bueno a ver venga me lo llevo todo ahí estamos uy 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 hostia joder pensé que me habían matado tío a ver a ver que puedo poner yo ingeniería no daño a distancia pero solamente uno no me voy a subir lo de los peses máximo vale la pistola médica hay un intentante que le ve yo vale robo de salud 42 vale es decir yo ahora mismo tengo robo de salud 42 si subo más 2% de robo de salud hostia me sube también el robo de salud de estos hostia pues viene bien echarle un vistazo cada vez que pueda subirme eso mira esta pistola médica ya tengo ah bueno bueno la próxima ronda ya tengo más de esto más 3 recuperación a ver cuánto tengo ya la misma curación de consumidores 2 voy a subir este solamente una vez bueno vamos con todos pistolas con todas las pistolas ahí está me lo llevo todo venga ahí estamos a ver a ver a ver a ver cómo van las cosas ahora mismo vale bueno me han quitado bastante daño pero me la he recuperado bastante rápido así que yo creo que voy a intentar a lo mejor subir el robo de vida al máximo para que si estas armas hostia verdad las armas rojas creo que te daban más 60 es decir de base creo que te daban más 60 de robo de vida más 60% imagina el dude si encima le subo yo el robo de vida me dan más todavía entonces sería prácticamente que estaría recuperando mi vida cada 2x3 recuperación de pesa agilidad agilidad nada más tengo el 1 vale vamos a subir esto otra vez me subo una vez solamente esto me tengo que acordar de no darle más de 2 veces porque si no esto me lo bajaría cero uy esto si me lo tengo que subir yo vale recuperación de pesa claro aquí no tiene nada que ver porque es recuperación vale bueno mira empezamos con la mitad de la vida pero mira ha visto ha visto lo rápido que se me ha subido la vida cuando empezaba a atacarle a esos grandullones bastante bien la verdad hay que tener cuidado que el daño que te hacen puede ser bastante tocho a ver a ver a ver a ver a ver a ver venga me lo cargo todo a ver como puedo hacer yo esto estoy pensando yo no sé si me quedo aquí estático no 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 que están los de las bolas vale vale me llevo otro arbolito otro arbolito más por aquí necesito un montón de puntos ahora mismo vale me conviene matar más a los pequeñitos que a los grandes porque los pequeños mueren bastante rápido que los grandes están muriendo bastante rápido hostia joder tío tengo la sensación de que no paro de palmarla vale más 20% de daño más 20% de daño si no tengo aquí nada no pero claro me da menos 2% de daño no no a recibir daño no 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 te da mucho pero ya pero aquí en cuanto te den 10 veces te da menos 20% de daño que es lo que te da no no me gusta está muy bien pero hostia más robo de salud aunque velocidad hostia necesito velocidad perdona ahí tengo que ver ya velocidad porque es que la tengo bajísima bueno la tenía cero vale árboles torreta esto no me lo voy a subir yo alcance más 30% de alcance de recogida oh por fin una vale pues espérate mira vamos a hacer una cosa vamos a unir estas dos pistolas que ya son muy buenas y me llevo una tijerita más 20% de suerte esto me compensa vale pues nada vámonos aquí aquí a ver por favor bolito dame no bueno por lo menos me llevo una caja que menos nada por cierto estoy también jugando he intentado bueno estaba pensando en subirme también el leñador pero que me gusta mucho las habilidades del leñador pero de momento voy a intentar subir al médico aunque sea hasta nivel 2 aunque estamos viendo que es bastante jodido por cierto el muñequito con el que empieza todo el mundo el base lo he conseguido ya subir a la partida de nivel 4 lo que pasa es que es que la de nivel 4 es muy difícil tío así que voy a seguir subiendo otros personajes y desbloqueando cosas vale bastante bien diría yo bastante bien oye bastante bien esta ronda daño distancia no no me interesa y ahora a ver recuperación robo de salud si eres solamente uno me podría subir más la agilidad recuperación de PS me lo voy a subir y ahora PS máximo daño elemental recolección recolección me lo voy a subir también mira otra tijerita más vale y ahora las pociones hostia pues mira vamos a hacer una cosa vamos a combinar esto y así ya llevo otra tijerita vale invoco otra torreta bueno invoco compro otra torreta mejor dicho suerte 15% de experiencia más 3 no recuperación mira pues me voy a subir otra vez de esto recolección mira esto me interesa esto me interesa menos 5 de daño no eso no me interesa vale pues me tengo que subir ahora la recuperación de PS por lo menos para tenerlo por encima de 20 por lo menos para tenerlo por encima de 20 vale en verdad no sé por qué he comido porque y esto no lo entiendo tío muchas veces incluso aunque no te haga falta por ejemplo ahora mismo tengo 30 ¿ves? me como el chimese pero si no me hace falta para quien me lo como ¿no? tendría que ser que solamente lo podrías utilizar bueno que se lo coma el muñeco si de verdad le hace falta porque te abriría un mundo de estrategia porque te dice bueno pues no voy a pasar por ahí que tengo 3 de esto y pasaré por ahí si voy mal de vida pero claro y si pasas por ahí con la vida al máximo a ver vale a ver otra vez esto no lo reciclo y esto recupera más 2 de peso con consumible me quita 2% de agilidad vale eso sí me interesa ahora se me quedan 5 ahora puedo subir oh esto sí me interesa subir el daño vale entonces ahora sería más 10 de suerte oh esto me quitaría menos 6% de agilidad me subirá daño cuerpo a cuerpo lo voy a comprar y lo siguiente tengo que subir es la agilidad a tope recolección otra tijerita bien más 2 de peso máximo más 5 daño no me subirá la cantidad de enemigos esto tampoco vale pues me tengo que subir ahora pues me tengo que subir ahora la agilidad me tengo que subir la agilidad bastante bastante alto ahora mismo vale tenemos a menos 1 a ver claro es decir tiene un 0% de probabilidad de esquivar ataques máximo 60 oh máximo 60 ostia no máximo 60 lo veo yo bastante bastante chitado vale hostia que ha pasado ahí que me han dejado dilitando vale me ha dejado ahí tiritando ese golpe me ha dejado ahí hecho polvo vale quiero irme aunque sea por lo menos con 300 de materiales bueno 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 que me he quedado a 3 de vida la hostia la hostia que me he quedado a 3 de vida la hostia bueno mira por lo menos consigo los 300 alcance cuando tengo de alcance más 1 de daño distancia vale me compensa no agilidad necesitas más agilidad bueno agilidad y recuperación de pesas así que le vamos a dar recuperación de pesas mira otra tijerita más 2% de daño y me quitan vale me voy a subir esto ingeniería esto estaría bien pero no me lo quiero jugar y esto no lo puedo volver a poner porque ya me quita más más agilidad y me da un infarto vamos a ver si me toca ahora alguna habilidad de si es cierto que a mi cuando me aparece esto de cuando te dan la recompensa de subir de nivel si es cierto que podría tirar pero gastarme los puntos estos que tengo en tirar pero es que prefiero gastarme los puntos en armas que pueda mejorar y demás en vez de estar aquí haciendo el cafre vale a ver a ver que podría hacer yo ahora en verdad podría tirar cuando me toque la opción esa podría tirar si no me sale lo que yo quiero pero claro perdería puntos de posibles armas que me podrían tocar para mejorar las que ya es que que este está en la lotera del juego que puede que me salga bien la jugada o puede que no cuidado cuidado que me están haciendo un montón de daño me llevo otra caja por ahí me voy a tener que subir también es que claro también tengo que subir más 30 menos 2% no me compensa y esto tampoco recolección a madura por edad de quieto con recuperación de ps joder tío es que me están tocando cosas muy buenas aquí me voy a subir recuperación de ps lo siento mucho pero no me la tenía que haber jugado ahí vale mira otra pistola aquí mira lo que vamos a hacer vamos a combinar estas dos pistolas pues me llevo otra tijerita tijerita azul y las vamos a juntar estas dos yo tengo una tijerita roja no no que he hecho tío me cago en todo joder que me he vuelto a equivocar tío me cago en todo lo que se mueve tío que inútil tío que inútil soy tío que me pasa hoy esto lo voy a guardar ahí joder tío tenía acabamos de perder ahí un poco de curación de de vida tío joder que inútil tío si es que no se que me pasa tío hoy que estoy con la mente en parla no se que me pasa hoy pero que tengo la mente en parla vale me lo pillamos esto vale uy 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 que te ha pasado que me están haciendo bastante claro ya no tengo tantas armas tengo un arma menos hostia hostia el grande John ese de los cuernos me ha salido justamente ahí en la nuca vale a ver si consigo más de 300 quizás vaya a tirar un par de veces la habilidad de esta que me han tocado ahora de subir cuando suben de nivel esto no 7% de daño no y esto tampoco esto es lo que decía velocidad no quiero agilidad agilidad si es que antes lo quiero que me de a 5 pero no vamos subiendo la agilidad ahí estamos bien perfecto yo estoy contento a ver voy a subir esto esto de momento no lo voy a dejar para más adelante para una de las rondas finales una pistola de esta vale otra pistola de esta vale mira al final bueno mira al final parece que he ganado pero he perdido una tijera que me podía haber tocado bastante buena inútil de mi mira que soy inútil es que no se que me pasa hoy que me he levantado mucho tonto perdido vale venga a ver si conseguimos matar a todas estas estruzas de por aquí venga no lo llevamos todo uy me he comido dos bolas ahí muy tonta me he comido dos bolas muy tonta a ver esto es lo que pasa cuando no te cargas los niños del gordito este que empiezan a tirarte bola a ver y llega un momento en el que parece esto es matriz cojones parece que estoy aquí esquivando van con matriz macho mira 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 los niños de los gorditos dios los voy a cargar a todos los niños de las babosas los voy a matar a todos me llaman a llamar destructor de niños el destructor de niños el destructor de niños uy que mala suena eso es que yo madre mía madre mía a ver vamos a repetir uno de esto y vamos a repetir otro más recuperación de peso pues mira otra cosa que me llevo hostia el Tyler la torrecita esta me lo llevo es que esto más 10% de enemigos más menos 5% de daño me lo voy a dejar me lo voy a dejar ahí no me ha tocado nada más bueno ay que buena los niños los niños cafre vale claro es decir perderían claro me salirían menos enemigos que están muy bien pero claro el problema que tendría es que tendría menos 5% de daño aunque tengo el 20 y tanto por ciento de daño es decir que ahora tengo que ver hostia como me he comenzado ahora no y no directo bueno 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 déjame que están haciendo otro daño a los niños esto vale tengo que cagarme a los niños que vayan por aquí apareciendo a ver a ver a ver a ver a ver uff vale 10% menos 2 de recuperación de PS me da alcance probabilidad de crítico bueno probabilidad de crítico y alcance bueno me lo he pillado aunque sacrifique esto voy a subir agilidad que nada más tengo 8 puntos entonces a ver esto lo voy a subir ahora y me bajaría el daño exacto a ver por lo menos subí una de recuperación de PS por lo menos me da menos 10% de enemigos pero bueno a ver si ahora consigo que me toque algo me está tocando auténtica caca otro de estos vale hostia hay otro de estos ah no pero este no este es diferente vale el único me quita menos 2 de recuperación vale me lo pongo uff está la cosa jodida eh tengo que subirme los puntos de PS si o si tengo que subirme los puntos de PS si o si porque hostia ve lo que decía me han dejado dos de vida los rojitos estos coño de los rojos ahí está si es que los rojos esto no valen para nada aunque entiendo que tendrán más puntos de experiencia porque gasto los enemigos rojos que ha pasado ahí que ha pasado ahí que ha pasado ahí si este arma ha hecho 800 menos de daño en comparación con las demás que ha pasado ahí pues bueno pues lo voy a dejar aquí por cierto mira esto es lo que yo decía a ver este personaje lo tengo subido ah no perdón yo dificulto peligro 3 claro mayor 3 claro y no me faltaría también nivel 4 vale y al momento estas personas han ido desblocando cosas nuevas pero no han subido este ha sido el único que ha subido de nivel creo este ha sido el único que lo he subido que lo he subido pero los otros ya podéis ver que todavía no han batido ningún récord el médico me ha gustado con el médico lo tengo que subir aunque había por aquí algunos este también me mola pero bueno en fin lo voy a dejar aquí así que si os ha gustado el vídeo dale pulgar hacia arriba si no dale pulgar hacia abajo y no es muy importante puse la campanita botón de suscribirlo para que no perdáis ningún nuevo vídeo de este vídeo y otro más que sobre el canal hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!